Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. El 22 de noviembre de 1963, el mundo se paró ante el asesinato de una de las figuras más importantes del siglo XX, el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Aquello, por supuesto, cambió la historia de muchas formas a nivel económico, militar, político y social, pero también periodístico por una razón. Era la primera vez que alguien grababa en vídeo algo tan fuerte y tan clave para el devenir de los tiempos. A día de hoy, aún hay gente que sigue echándole la culpa a un hombre llamado Lee Harvey Oswald, un único tirador, un cabeza de turco, que poco después también fue asesinado. Pero como decíamos a nivel periodístico, hubo algo que desmontaba toda esta versión. La película grabada por Abraham Zapruder, un fabricante de ropa de origen ucraniano, que esa mañana decidió utilizar su entonces modernísima cámara tomavistas para inmortalizar la visita del presidente Kennedy. Bueno, estamos hablando de 11 segundos, 11 tremendos segundos en donde vemos al coche presidencial y al drama posterior en donde evidentemente se demuestra la imposibilidad de que exista un solo tirador por los movimientos de Kennedy. La verdad es que las imágenes con el presidente y con su mujer son tremendas. Bueno, el tema, aunque brutal, no pasaría de ahí, siendo una de las mayores conspiraciones de todos los tiempos. Pero hay más, porque ¿quién estaba observando todo esto desde abajo, desde la superficie, en los parques, alrededor de lo que sería el trayecto del coche? ¿Quién contempló la escena muy cerca de donde ocurrieron estos hechos y por qué? En mis investigaciones al respecto de este histórico día, me he topado con un extraño personaje que apareció en la escena al lado del coche y que añade aún más misterio a la autoría de los disparos y a la trama que habría detrás. Estoy hablando de Lady Babushka, una mujer desconocida con un pañuelo en la cabeza, un pañuelito, que estaba grabando una película en el momento del atentado en la plaza Dilley de Dallas, en Texas, y que increíblemente, cuando todo el mundo se echó al suelo en el momento del tiroteo, pues no sólo no se tiró al suelo para lo que sería, pues para protegerse, sino que siguió grabando impertérrita y ajena al espanto que se estaba produciendo alrededor. Numerosos testigos declararon haberla visto correr tras aquel tiroteo hacia el promontorio en la plaza Dilley para ver al coche en su huida, pero esta mujer jamás fue identificada. Esta es la mejor fotografía que se conserva de ella. Aquí tenemos a Lady Babushka y vaya, vaya, qué raro, porque esta mujer tiene un parentesco increíble y descomunal con, ¿sabéis quién? Ni más ni menos que con Philippine Mathilde Camille de Rothschild, miembro de la familia Rothschild y única hija del varón Philip de Rothschild y herdera de toda su dinastía bancaria. Me parece tremendamente interesante comparar las facciones de su cara, la forma de su cráneo, los ángulos de sus pómulos e incluso la manera en la que tiene situadas su nariz, sus labios y el crecimiento de su pelo. Aquí lo estamos viendo. Y es que claro, de entre todas las posibles candidatas que han salido con el paso del tiempo, quizá buscando fortuna y gloria, como Mary Pincott Mayer o Beverly Oliver, bueno, pues resulta que ninguna de estas mujeres se le parece tanto como Philippine, además de haber sido investigadas estas dos mujeres por el FBI, dando como resultado siempre resultados negativos. Las similaridades entre las caras de Lady Babushka y la señorita Rothschild me parecen evidentes y como apunte personal, el gusto por la forma de las gafas de sol, pues no parece haber cambiado en muchas décadas. Algo, esto es bastante personal, como digo. Y ante esto me pregunto, ¿sería posible que una miembro de una de las familias más favorecidas por un cambio de gobierno en los Estados Unidos hubiera estado allí en primera fila, observando e incluso quizá disfrutando de tan bestial acontecimiento? No olvidemos que el sistema financiero de los Estados Unidos, pues se basa en la emisión de billetes, como en todos los demás países. Y quizá es que lo más interesante de este tema es que allí, precisamente, es la Reserva Federal la que emite esos billetes, no el tesoro de los Estados Unidos. La Reserva Federal. Estamos hablando de una institución privada y no pública. Y eso les permite, pues prácticamente ser los dueños de la economía de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y sabéis quiénes son los principales accionistas de la Reserva Federal? Pues efectivamente, la familia Rothschild. Y ante esto, otra pregunta. ¿Sabéis qué familia en el mundo, aunque fuera la más rica, también estaba siendo la más perjudicada con el cambio en la emisión de billetes en los Estados Unidos? ¿Con el cambio en la economía que propugnaba John Fitzgerald Kennedy? Pues efectivamente, la familia Rothschild. Así es. El colmo de esto es que los únicos presidentes que han plantado cara ante esta situación, los únicos que trataron de que la economía norteamericana fuese realmente del pueblo y que se opusieron realmente a que fuera, pues como era realmente, a que esto siguiera ocurriendo, a que la economía estuviese en manos de una entidad privada. ¿Adivináis quiénes fueron? Pues efectivamente, el presidente Lincoln y el presidente Kennedy, ambos dos asesinados. Una curiosa coincidencia, dirían algunos, por supuesto. Bueno, teniendo en cuenta que este tipo de gente, pues gusta de tener objetos fetiche, pues como ocurre con el cráneo de Jerónimo en la sede de sus cachorros, la sede de los Skulls and Bones en la Universidad de Yale, pues no me extrañaría nada, según por supuesto mi hipótesis y con total respeto, que esa película de Lady Babushka, de ser ella, como en mi opinión apunta esta comparación, estuviera a buen recaudo para disfrute de esa élite, brutal y familiar, que habría sido sin duda beneficiada a nivel fiscal por un cambio de gobierno en los Estados Unidos. Es una hipótesis, por supuesto, y está abierta a todo tipo de interpretaciones. Para colmo, hay que añadir que esto hubiera sido pues un buen regalito para la buena de la heredera de la familia más rica del mundo, de los Rothschild, que mejor que celebrarlo en su trigésimo cumpleaños, ya que esta mujer cumpleaños ese 22 de noviembre. Claro, es muy curioso porque es que ella precisamente estaba celebrando su cumpleaños, curiosamente, en Dallas, ese día de entre todas las ciudades que hay en el mundo, y claro, teniendo en cuenta la inmensa cantidad de propiedades que tiene esa familia, como decíamos, la más rica del mundo, por encima de los mismísimos Rockefeller. ¿Qué pensáis? ¿Sería posible que esta mujer, Lady Babushka, pues estuviera grabando aquello sabiendo que no le iban a dar a ella? ¿Por qué ya sabría el plan y ya conocería, pues, por dónde irían los disparos y por dónde iban a disparar los posibles tiradores? Claro, ¿por qué no se tiró al suelo esta mujer? Independientemente de todo esto, ¿dónde estará esa película que grabó Lady Babushka? No olvidemos que habiendo realizado el FBI, una impresionante investigación histórica con todos los testigos, con todas las fotos, con todos sus vídeos, pues esa película jamás ha aparecido, y claro, es que es muy curioso porque esa señora jamás ha sido identificada siendo la única que, pues, estuvo tan cerca y que, pues, jamás se ha sabido de ella. No se tienen datos, esto es otra casualidad, podríamos decir. Preguntas que, a mi parecer, pues son interesantísimas y que añaden aún más misterio a la increíble e irresuelta conspiración contra un presidente que, es verdad que no era precisamente un angelito, esto es cierto, pero que también luchó contra el sistema político racial y empresarial implantado en los Estados Unidos por las familias más poderosas de los Estados Unidos. Quizá todo fue un gran plan para volver a lo anterior y quizá había gente que todo ese plan, pues, lo sabía y vaya, para qué tirarse al suelo sabiendo cómo y dónde iba a pasar todo. Nada más, habiendo hecho este programa, con total respeto y presentando una posible hipótesis, me despido hasta el siguiente videoprograma. Espero que os haya gustado muchísimo, leeré vuestras opiniones y, bueno, como digo siempre, muchísimas gracias y salud y suerte. Adiós.